Yo Check it Pian You know how we do Ey Cuatro paredes que me encierran como un ataúd Sigo aguantando la presión como una luz Esas biches preguntan quién eras tú El hijo puta al que jodiste con tu magia vudú Ya lo sabes, vivo encerrado como Frank Jagger Casi sin nada, mis recursos son mentales Aprendo a transportarme por distintas dimensiones Fuck, no siento las piernas como estalones No hago canciones sino temas de cojones Bro, yo me raciono las raciones Si crees que lo hago guay, tírame de una ya Antes que me suicide por alguna razón absurda Desenfunda, mi tiro rápido like blondis Soy más clásico que pillar un litro en el puto condi Si arriba es derchi, todo está setting Yo con la muerte en los talones, bro No hay confeti Paso a paso, suspiro a suspiro Soy el cazador como Robert De Niro Hay quien dice que me la doy de listillo Di de comer a civilizaciones como el Nilo Lo hago tranquilo, soy el apóstolo del caos Estoy delgado, los tíos se me han dejado de lado Los canutos también, pero que te voy a contar Escondiendo con bebida nuestro malestar Entro guapo como un triple sobre la bocina Al cabrón le ha molado y por eso rebobina Soy el borracho sentado al final de la cantina Voy al farol, pero igual te gano la partida Cada finde iba del lado como un S13 Esas putas aún presumen de lo que carecen A mí me han dejado colgado como a un hereje Esos pecadores llorarán cuando el hielo queme Cuando yo las heme Y todos esos gangsters de pacotilla caigan fuerte como un 11S Yo tengo vistas desde el palco Mientras me hago un pitipeta me lo fumo y lo apalanco Te traigo lo invencible como lo hizo Lucifer No está mierda de hoy en día Ver para creer, ya Hay que leer pa' encontrar sabiduría Conocer a tu enemigo y matar la sangre fría Están lloviendo balas como si fuera Bagdad Nubes de fuego, yo en otro plano mental Me escapo, tanta farsa y tanta tontería Una en la recámara y dos en la mesilla Viviré cazado pa' morir como un mesía Las manos limpias, yo rezando a Ave Marías Hago magia negra como Allen Iverson Otro solo suelta mierda sin tonizón Si canto pa' acabar con la puta depresión Encuentro a otro hijo puta que lo haga como yo Hago magia negra como Allen Iverson Otro solo suelta mierda sin tonizón Si canto pa' acabar con la puta depresión Encuentro a otro hijo puta que lo haga como yo F*** Piang.